Mi nombre es Galo Chiriboga, estamos aquí en Santo Domingo de los Sáchilas. Ahorita estoy coordinando la red ecuatoriana de forestería análoga REFA y estamos en un lugar, en la finca La Floriana, en una parcela experimental. Estamos generando una cantidad de biodiversidad en una parcela de un poquito menos de un hectárea. Estamos justo en esta parcela de experimentación que le denominamos arboretum de especies nativas en peligro de extinción. En esta parcela específicamente lo que estamos verificando es las especies con mayor índice de crecimiento, las especies que nos ayudan a generar nutrientes para otras plantas y en fin, poder poner aquí las especies que están en peligro crítico de extinción. Esta finca es un centro de aprendizaje, donde nosotros lo que queremos es intercambiar experiencias y sobre todo que la gente cercana a estas zonas aprenda a cultivar de una manera más orgánica, más en contacto con la naturaleza. El trabajo con los niños, el trabajo con los jóvenes, el intercambio con personas del extranjero nos permite, digamos, sembrar una semillita en la gente. Y como ustedes pueden ver, lo que hacemos es parcelas biodiversas. Utilizamos la naturaleza o la sucesión ecológica y los procesos naturales como nuestro aliado. Lo que queremos es un suelo vivo, un suelo lleno de materia orgánica, de microorganismos. Aquí, esta tierra de aquí ya tiene microorganismos. Como pueden ver ahí en estos blanquitos, yo he seleccionado tierra, hojas que tienen estos microorganismos. Aquí, colocamos parte verde. Encima, tenemos por allá un Dipteryx odorata, un Ville o Simaroba amara, una guava de la Amazonía que se llama Inga Ilta, que también es comestible. Y entre estas plantas, lo que hemos puesto son productos productivos que podemos darle valor comercial, como es este el cardamomo, acá, jengibre y cúrcuma, entre bananos, entre especies en peligro de extinción, como allá está la caoba, que se llama Cariodapnopsis theobromifilia, que está en peligro crítico de extinción. Una mezcla entre las especies forestales en peligro de extinción, las frutales que pueden vivir bajo el bosque, y darle un rédito económico a este proyecto. También tenemos el bosque comestible, tenemos el bosque de producción de cacao, tenemos una parcela que solo está destinada para la fauna, porque somos, recientemente somos ACUS, eso significa área de conservación de uso sustentable, y lo que estamos es dando este espacio para la vida, para los animales. La naturaleza siempre, siempre, siempre me inspira y me trae cosas nuevas cada día, entonces yo creo que el aprender de la naturaleza, el ver una nueva mariposa, el ver una nueva fruta, es una aventura, es una aventura porque te permite ver lo biodiversa que es, lo conectada que está entre sí. ¿Por qué es importante la forstería análoga? Porque la mayoría de otras metodologías o técnicas como base es del ser humano, no lo estamos viendo como un todo, como funciona el bosque aquí natural, entonces para nosotros es ese el pilar fundamental, tener un diseño, una estructura de un bosque cercano aquí, y en donde nosotros vamos incorporando otras metodologías, otras técnicas para acelerar procesos naturales. Agradecer muchísimo a Yves Rocher y a Rifa por este apoyo, realmente esto nos permite seguir generando datos, generar y experimentando, seguir compartiendo esto con más personas, eso es lo que nos permite mantener este proyecto en pie, que otras personas crean esto de la restauración, y continuar con este proyecto hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!